Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Los talleres impartidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos le dan mayor importancia a la salud mental, esto para evitar los suicidios. Así lo dio a conocer la licenciada Cecilia Isabel Aguirre, auxiliar del Procurador en Jalapa. Estamos avanzando a través de las plataformas digitales, en centros educativos privados y públicos, con maestros, con sociedades civiles que puedan conectarse a nuestras plataformas, específicamente hablando sobre los derechos culturales, la construcción política de la República de Guatemala y el tema del derecho a la salud, una salud integral desde la perspectiva también de salud mental. Y es así como todo el año. Desde el 2020 hemos trabajado en las diferentes plataformas, invitados todos los ciudadanos para que puedan unirse a estas capacitaciones que de manera habitual, por el tema de la pandemia, se están desarrollando, pero hemos tenido coordinaciones oportunas y seguimos avanzando en los procesos educativos en materia de derechos humanos en el departamento de Jalapa. Licenciada, el tema de la salud mental es un tema muy importante, ya que en los últimos días se han dado varios suicidios en el departamento de Jalapa. Es correcto y es un tema que es abandonado por parte del Ministerio de Salud, que debería estar trabajando atención, seguimiento, prevención en este tema de la salud mental. Lastimosamente el presupuesto asignado a este rubro es muy bajo en el departamento de Jalapa. Existen, me parece, dos profesionales atendiendo a 400 mil habitantes, humanamente es imposible. Hemos visto con preocupación la poca gestión que existe por parte de la autoridad de salud en el departamento para poder atender este tema en la población. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y la población. T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los которой la población.